Nubes viajeras que te van llorando Bañando con llovizna la pradera Nubes viajeras que te van llorando Bañando con llovizna la pradera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Como se lleva la brisa mis besos Y como se va llevando mis suspiros Como se lleva la brisa mis besos Y como se va llevando mis suspiros Si te llevara así toda mi pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se lleva la quise Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena 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 Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena